El señor Rafael Araneda El señor Rafael Araneda El señor Rafael Araneda ¡Fuertes aplausos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Corazón Partido Parezco Andaluz viejo, parezco cualquier cosa Ustedes, Rafael Araneda ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidas muchachas, bienvenidas muchachos Esto es rojo, fama contra fama Esto es fama contra fama Rojo, el color del corazón, el color de los sentimientos 24 jóvenes apasionados Se juegan la vida aquí en TVN A partir de hoy, comenzando diciembre En rojo, fama contra fama ¡A ver! ¡Un solo! ¡Vamos chilenos! ¡Esta noche lo vamos a lograr! Rafael Araneda, La Red El premio APES 96 Es para Rafael Araneda De La Red El premio APES 96 Tengo un equipo en el escenario Echaz del escenario Que realmente es como para ganarse estos cuentos Esto que la hace pública Ha asumido una actitud prejuiciosa Con respecto a la homosexualidad Álvaro Valero porque Es el hombre que dice Yo amo a Valero El Yo amo a Valero se comió Al joven de la quinta región ¿Cuál es el compromiso que tú asumiste? ¿Y con quién? Porque esto ya da para cualquier cosa Si más de alguna persona puede estar pensando Que nosotros te solicitamos estar acá Después de estar cinco días en la cárcel Todavía no he estado con tu familia Pero tú vienes acá porque lo solicitaste Quiero que le cuentes a la gente Especialmente a la prensa Que a veces ve cosas extrañas donde no las hay Bueno, a mí no me liberaron por Por fianza Ni Sino que por falta de mérito Eso significa que yo no estaba involucrado En ninguna red de narcotraficantes Como se comentaba Pero tú estás diciendo que los mismos sellos son los piratas Exacto, lo mismo que pasó con la tabacalera Si no nos asustemos tanto No, si yo no me asusto te lo pregunto Ya ha pasado en Chile con la tabacalera Y está pasando con la discográfica Yo no me asusto en nada Te pregunto Y ahora la caída El tío conductor Y la danza aérea ¿Gustaría ser el amor entre tres? Es una fantasía sexual Responde Sí o no Sin prejuicio Sin prejuicio Sí o no Desde la perspectiva de la fantasía Ah, si te gusta Rafa O sea, si la hueoldo no vas a escuchar Oye Hueoldo, Rafa, hueoldo De aquí para arriba Te quiero Yo también te quiero Vamos Me emociona lo del público De verdad Te lo digo Con lágrimas El ojo Por mi amor Por su amor No eres poder pensable En el rostro de Chile Es el intérprete más encachado que he tenido ¿Sabes? Sí Sí ¿De verdad? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!